Aunque nuestro mundo parezca es cierto, quiero decirte que este amor es cierto y es de verdad, pues te amo tanto, tanto, por ti mi vida me atrevo a dar, pues pa' querer como yo te quiero, hace falta un amor sincero que no has de encontrar, pues te prometo, te prometo que jamás te de fallar, pues te amo tanto, tanto te de amar, pues mi vida te amo, te amo de verdad y jamás te de fallar. Te amo tanto, chiquitita. Quiero que seas muy feliz, mi vida, que junto a mí te sientas divina, mujer de verdad, y que este amor sea para siempre eterno y que tu amor sea mío nomás. Pues te amo tanto, tanto te de amar, pues mi vida te amo, te amo de verdad y jamás te de fallar. Y jamás te de fallar, y jamás te de fallar. Y jamás te de fallar.